En Potencia Radio llegamos a nuestro primer aniversario. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Barrera desde Potencia Radio para el Mundo. Estoy muy contento de poderlo saludar y decirles gracias por su fidelidad, por su sintonía y por habernos acompañado durante este primero de muchos años al aire. Gracias y no se compliquen. Hola, ¿qué tal? Les saluda DJ Negro desde Potencia Mundial. Bueno, placer poder saludarlos en este primer aniversario. Darles las gracias por acompañarnos en cada locura que se nos ocurra a través de Zona Dance. Así que un abrazo fuerte desde la cabina de Potencia hasta cualquier rincón del mundo donde nos escuche. Un abrazo y esperamos ir por más. Saludos, un abrazo, DJ Negro desde Potencia. Hola, soy Jonathan DJ y en esta ocasión quiero enviar un gran abrazo y un gran saludo a toda esa audiencia que ha hecho posible que lleguemos a nuestro primer aniversario de Potencia Radio. Seguimos siendo la resistencia gracias a cada uno de ustedes. Un año con muchas dificultades pero que al final hemos recibido ese regalo valioso que es saber que te tenemos a ti como fiel oyente de Potencia Radio. Así que también un saludo para todos mis compañeros y por supuesto dar gracias a Dios porque hemos llegado a nuestro primer aniversario de Potencia Radio Online. Saluditos. Un saludo bien especial para todos de DJ Bombón, a mis compañeros de Potencia y amigos, panas, mi brother. Gracias por estar siempre con nosotros. Saludos. Jonathan, te amo. Perdón, el que estaba comiendo, agarren la onda. Potencia Radio, saludos. Ay, hija, espero que te sirva ahí. Cualquier onda avísame. Potencia Radio, DJ Bombón, VIP. Primer aniversario. Bye, bye. Hola amigos, les saluda Luis Arana de Potencia Radio. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por la compañía en este primer año de pura potencia mundial. Recuerda, somos Potencia Radio. Lo demás, pura imitación. Saludos, gracias. Luis, y no puedes tener creatividad vos. O sea, tener creatividad, hermano. Haceme el favor, no te lo digas vos, maje. Haceme el favor, hombre, por favor, viejo. Seamos más creativos. Asterizo me puse cuando escuché el saludo del jefe. Por ahí, por ahí. Hola, soy Mónica Castellón y estoy muy contenta de que podamos celebrar juntos nuestro primer aniversario. Gracias a todos ustedes por apoyar cada turno, cada locura. Gracias por ser el motor principal de este gran proyecto. Somos Potencia Mundial. Amárrense pero bien la tanga. Un saludo muy especial para toda la familia de Potencia que se ha mantenido siempre fiel, siempre activos durante todo un año. Si llegamos a nuestro primer añito, celebrándolo a lo grande. Gracias a todos por esa sintonía. A seguir adelante. Y nosotros seguimos desde la trinchera de la resistencia. Esto es Potencia. Saludos de su servidor DJ Neo. Hola, ¿cómo están? Les saluda DJ Weber. Estamos felicitando a toda la audiencia de Potencia Radio y agradeciéndoles a cada uno de ustedes por ser parte de la resistencia y por sumarse siempre a cada uno de los proyectos que llevamos en Potencia Radio. Felicitaciones por este primer año al cual llegamos. Gracias a todos ustedes. De antemano y de corazón, mil gracias. Son grandes. Son la audiencia número uno. Somos Potencia Mundial. Sumate a la resistencia. DJ Weber te saluda. On a fly. Saludos. Hola, ¿cómo están? Les saluda Brolo. Pues este día me siento muy orgulloso y contento de saludar a toda la audiencia de Potencia Radio en su primer aniversario. Agradecido por permitirme, pues desde un inicio de este proyecto, poder aportar mis mezclas. Muchas felicidades para el staff completo y para esa audiencia que siempre está con nosotros activando Potencia Radio. Saludos. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy DJ Amtrax, el prototipo y quiero felicitar enormemente a Potencia Radio ya que llegan a su primer aniversario. Ya un año inyectando la potencia en todo El Salvador y en todo el mundo. Así que un abrazo fuerte para todo el staff. Un proyecto que por supuesto desde un principio hemos importado nuestras mezclas para ponerte a bailar que se llama Potencia Radio. Así que saludos. Hola, soy Mr. Ponce. Me siento muy complacido de saludar a una audiencia grande como es Potencia Radio y aportar mis mezclas desde un inicio. Felicitaciones al staff de parte de Mr. Ponce. Ya tú sabes. Potencia Radio. Radio. Online.